¿Sí? Adelante, diputado. Señor, ¿a quién se refiere? Es porque se interrumpió la comunicación. Tiene usted el uso de la palabra, diputado Pablo Gómez, por un minuto. Es lo que no entendía porque al momento de que el presidente habló se interrumpió el audio y no, y perdón, pide una discusión. Adelante, adelante. Solamente quería yo aclarar. Se está diciendo que no se piensan afectar o impedir las conferencias de prensa del observador, del presidente de la República. Sin embargo, de lo que se está hablando es de su transmisión. Es decir, la conferencia de prensa puede o no ser transmitida. Eso depende del medio. Y el INE actúa sobre el medio. No actúa sobre el presidente. El presidente no es una entidad de telecomunicaciones regulada por el INE, sino es el presidente. Entonces, lo que quieren es acallarlo para que los medios no reproduzcan la conferencia. Ese es el planteamiento, hombre. Por favor. Entonces, pues están mal. Entonces van a callar a todo mundo. A ellos mismos. Diputados y senadores también están en el 134 y en el 41 constitucional. Todos estamos ahí. Toda la propaganda de ente público durante las campañas electorales no se puede realizar. Las conferencias de prensa, los discursos, las transmisiones que hacemos a través de los medios, no son propaganda porque la Constitución no las considera propaganda. Porque no son emisiones que realice como tales los poderes públicos. ¿Entendemos? Sí se puede entender, pero no aspiro a que la oposición entienda alguna cosa sensata a estas alturas y con la cercanía que tenemos de las elecciones. Muchas gracias, presidente. Se le concede el uso...